Una despedida en literatura para oír, la del escritor colombiano Ramón Ilán Baca. Abogado, periodista, escritor y profesor universitario, Ramón Ilán Baca nació en Santa Marta, fue enviado a estudiar a Medellín, pero regresó a su Caribe y adoptó a Barranquilla como su patria chica. Pocos días antes de cumplir sus 82 años, falleció el 17 de enero de 2021. Nos legó seis libros de cuentos, cinco novelas, un libro de crónicas y otro de ensayo, además de una antología del cuento barranquillero. Obtuvo premios como el que otorga la Cámara de Comercio de Medellín, por su novela Maracas en la ópera, en 1995, y el premio Simón Bolívar de Periodismo Cultural, en 2004. Oigamos algunos de sus artículos como un homenaje a su memoria, escritos con humor, socarrón y erudición. Gatos y datos. No ha vuelto a casa Felina Sixtina y otra vez estoy preguntando a los vecinos por mi gato. He tenido el presentimiento que me va a dar el mismo soponcio que me dio cuando se extravió Felino Feliña. No sé cuál es la tenacidad de los gatos, esos animales tan ingratos, me dice una sobrina nieta. Dios hizo al gato para ofrecer al hombre el placer de acariciar un tigre. Le respondo con una frase que por años cité, como si fuera de Borges, pero que ahora el Internet me ha aclarado que pertenece a Aldous Huxley. Es tan buena que debería ser de Borges. El gato tiene el enorme prestigio de haber sido ya un dios. Doy otra cita, pero ya no busco al autor de la frase. En este alud de información actual, ya no se sabe si lo que se dice se oyó en televisión, lo dijo Platón o es de la propia cosecha. A los gatos se han dedicado más poesías que a los demás animales, porque si hay algo que redobla el cariño por ellos es su aristocracia. Jamás, por ejemplo, se han rebajado a ser animales de circo. Si se trata de lograr que el gato pase a través de un aro, tal vez solo se consiga una mirada desdeñosa y un arrebujarse con más indolencia en el sofá. Seguirá viendo sus tenenovelas brasileras como lo hacía Felina Sixtina. Para rematar el quebranto, todo se asocia con mi gata. Al visitar a una vieja amiga melómana, en mi honor puso en su equipo de sonido claro de luna de Debussy. Parece un gato caminando sobre las teclas, me dijo en forma cómplice. Se me encendió el bombillo y recordé un poema que lo asociaba. Buscando en las obras completas de García Lorca, en una edición de Aguilar, en aquellos años muy baratas y ahora de precios imposibles, encuentro el verso que dice, Debussy fue un gato filarmónico en su vida interior. Más aún, en el mismo poema añade, Francia quiere a los gatos como España al torero, como Rusia a la noche, como la China al dragón. No hay la menor duda, el gato ha sido fuente de inspiración de muchos poetas, pero a veces se les va la mano, como cuando Neruda dice, Si se pudiera cruzar el hombre con el gato, resultaría una mejora para el hombre, pero un deterioro para el gato. Más adelante, en otro poema, el chileno dice, El hombre quiere ser pescado y pájaro. El poeta trata de imitar a la mosca, pero el gato quiere ser solo gato. Los cuentos sobre gatos son innumerables, algunos clásicos. Pienso en los gatos de Ulthar, de H.P. Lovecraft, un cuento de terror, o en uno de Truman Capote, en música para camaleones. Por contraste, los nombres de los gatos famosos no son tantos. Sabemos el de Bipo, el gato de Lord Byron, pero no el innominado de la Chate, una novela de Colette en la que una esposa celosa mata a su marido que a su vez adoraba a su gata. Los gatos de las historietas cómicas y dibujos animados como Tommy Jerry, Silvestre y Piolín y Garfield son gatos antipáticos. Tal vez se salva el gato Félix, pero ese no lo conocen las nuevas generaciones. Se me olvidaba la gata de Tobita, que tenía el teatral nombre de Desdemona. Y tenemos el malandrín de Michín, de Rafael Pombo. No sabemos el nombre del gato de Shishire, el de Alicia en el País de las Maravillas, pero se disolvía en el aire entre sonrisas. Tampoco los del libro de Germán Arciniegas, Gatos, Patos, Armadillos y otros seres humanos. En su poemario Gatos, Darío Jaramillo Agudelo divide a los humanos entre los que practican el gateísmo y los gatólatras. Y nos revela el secreto, mas no el nombre, pues los gatos de esa tierra son dioses mientras duermen. Pero sí sabemos el nombre de Pink Tomate, el gato de la callejera amarilla en el libro Opio en las nubes de Rafael Chaparro, fallecido muy joven. Esta obra, en su adaptación teatral, ha gozado de mucho éxito y el personaje del gato se ha llevado las palmas. ¿Qué importa si el gato es blanco o negro, con tal que case ratones? Fue un refrán que inmortalizó Deng Xiaoping al poner a la China en los primeros puestos en la carrera por el desarrollo económico. Una frase utilitaria del gato que no sabemos qué tanto lo interpreta. No sabemos sus nombres, pero allí están y en cualquier momento daremos con ellos. El gato con botas, el gato desconocido y el gato encerrado, que a lo mejor es una gata. Retratos. La noticia cultural más destacada en estos días es el descubrimiento de un retrato de William Shakespeare. Este es el verdadero, ha dicho el experto Stanley Wells y añadió Los otros retratos eran muy aburridos. Los diarios muestran la cara de un gentil hombre de los tiempos isabelinos. Según el poeta William Ospina, se ve muy joven para ser un cuarentón de aquellos días en los que la gente envejecía muy rápido. Le faltan trincheras en la frente, nos dice, aludiendo a un soneto del bardo inglés. En las miles de publicaciones que se han hecho sobre el mayor genio literario de todos los tiempos, la imagen más repetida siempre ha sido la de un señor de ojos tristes, cuarentón, frentón y con un arete en la oreja izquierda. Tendrá que pasar mucho tiempo para que la nueva imagen reemplace en el imaginario colectivo a la anterior. Toda la noche me he preguntado qué tiene de aburrida esa imagen. Como todo viene junto, ahora sucede que la imagen tradicional de Leonardo da Vinci, o sea, un viejo valentudinario de larga barba flotante, no es la de Leonardo da Vinci, sino la de su tío. La verdadera, según los expertos, es la de un hombre con unos cuarenta y tantos bien llevados, con cara de hombre de lances de capa y espada. La información también nos dice que el San Pedro de la última cena es Leonardo, a quien le gustaba aparecer en sus cuadros. Para seguir con este cambio de rostros, en alguna noche de insomnio alcancé a ver, entre grillos y medianoche, un film donde se decía que Washington no era él, sino su doble, un gran maestro de una logia amazónica. Me enredé. No creo haber entendido del todo de qué se trataba. Por fortuna, tengo clara la imagen del prócer norteamericano que estaba, en la alegría de leer, junto a la de Bolívar, a quien también tengo como una imagen indeleble. Estoy seguro que a mi generación y a algunas que vienen atrás, no se nos borran las que ya quedaron así de simple. Lo que también me escuece el cerebro es aquello de viejos de cuarenta años. En mi juventud no era raro encontrar la noticia en los periódicos que decía anciano de cincuenta años atropellado por un bus. Ahora que todos los actores que han hecho el papel de James Bond son cuarentones y algunos cincuentones y se lanzan de un helicóptero a otro en pleno vuelo, aquello de la vejez se ha rodado más allá. Por fortuna, algunos retratos deben ser bienvenidos. Ante la noticia de que nuestra gran Meira va a ser candidatizada y con seguridad ganadora de un premio de poesía en España, el poeta y crítico Harold Alvarado Tenorio ha escrito un bello artículo en el que evoca una foto publicada en la prensa en donde aparece Meira Niña. Tiene una corona de azahares en la frente, una foto que inspira a ternura. El tema vino al caso porque me llegó una carta de una entidad en la que me solicitaban enviar una foto mía, ya que yo era testigo de la vieja barranquilla. Después de calmarme, reflexiones sobre cuál foto enviaría. ¿La de cuando me puse aquel vestido con cuello de tortuga que no usé ni un mes, pues pasó casi enseguida de moda? ¿O cuando todos los de aquel café farandulero lucíamos bigotes y amplias guayaberas para disimular los abdómenes cerveceros que llegaron y se quedaron? ¿O aquella muy reciente viendo la piqueta demoledora acabar con el teatro metro mientras recordaba cómo cuando niño vine por primera vez a barranquilla y me llevaron al teatro? En ese entonces proyectaban algo flota sobre el agua. Creo que con Elsa Aguirre, una belleza mexicana que ha entrado en el olvido. Estoy que me desvelo. No quiero figurar en una foto que en el futuro, tendremos futuro, la cataloguen como muy aburrida. Un viaje familiar. Muchas veces oí hablar durante la sobremesa de la casa sobre las Olimpiadas de Berlín de 1936. Las tías, los tíos y primos ensalzaban las estatuas griegas que habían visto adornando todas las calles y alababan el orden asombroso. Una de las domésticas que los acompañó echó un papel en la calle. Un policía vino corriendo y la amonestó. Me imagino que no le metieron a la cárcel por ser turista. Ya en el estadio todo el público hizo el saludo nazi. Todos lo hicieron hasta la delegación francesa cuando desfiló. Me dijeron. Años después leí que las delegaciones norteamericana e inglesa saludaron quitándose el sombrero. Fue una epopeya todo el viaje. Con solo decir que habían llegado a Barcelona un día antes del levantamiento del ejército de Franco contra la República Española. Se sentía la crispación en el aire. A una inmensa estatua decapitada en una colina y que tenía la inscripción Yo reinaré aquí le habían escrito en la base con carbón un ¿Qué te crees tú eso? Las mujeres de la familia rezaron un rosario en desagravio. Al día siguiente empezaron los disparos. No entendían los parientes por qué al gobierno lo defendían unos hombres con overoles y una tela roja en el cuello mientras los soldados atacaban. Al poco tiempo empezaron los incendios de las iglesias y el ataque a los cuarteles. Los parientes lo único que querían era salir de allí. Lograron establecer contacto con el consulado por teléfono y en un carro con la bandera colombiana en el techo llegaron a la frontera. Allí el guarda anarquista les quitó los paquetes de compras porque de esos vosotros tenéis mucho. todos respiraron cuando al cruzar la frontera un amable guarda francés debidamente uniformado les dijo un Bonjour Madame Monsieur Berlín era el orden y la disciplina. Esas cosas que nos gustan que los demás tengan pero que no le apliquen uno. Los turistas veían eso no lo que había detrás. Del viaje quedan algunas fotos que he rescatado. Algunos castillos lo que se veía por la ventana del hotel o sea otro castillo una boleta para entrar al coliseo Dietrich Eckart un mistagogo pronazi y un negativo de la ópera y los maestros cantores de Ricardo Wagner a la que asistió Hitler. En esa época se podía fotografiar a los dictadores no se habían inventado las cámaras fotográficas letales de James Bond. El recuerdo de ese viaje familiar está cada vez más desvanecido quedan pocos de los que lo vieron. En realidad la génesis de este escrito fue una reflexión sobre la estética fascista. Los atletas que adornaban las calles de ese Berlín en esa foto del 36 son de una pose que glorifica la insensatez y la muerte lo que no fue percibido por los raudales de visitantes de las olimpiadas. Mis parientes terminaron el viaje en Italia. Años después una de ellas le decía a las otras fíjate cómo terminó Mussolini después que se decía no había nada más grande que él lo vimos en aquel balcón en Roma frente al Quirinal ¿verdad? En ese momento no supe que la gran historia se estaba contando en la sobremesa de una casa en el Caribe. Espinosa y Fumanshu alguna vez estuve en casa de Germán Espinosa al comienzo hablamos de las novelas que habíamos leído de niños yo les llevaba dos meses y recordamos las de Sachs Romer y su mejor creación Fumanshu ahora con la muerte de Germán he releído los dos ejemplares que me regaló editados por la editorial Molino cuando un libro costaba 30 centavos argentinos para la época de la edición del libro se mencionaba El peligro amarillo no se trataba como podría creerse de China un país pobre e invadido sino de este personaje tenebroso parece que los rostros amarillos le daban a las novelas de misterio o policíacas un exótico encanto y un ambiente enigmático que reforzaba el clima de suspenso deseado hasta nuestro Caribe llegó esa onda así estaba Shan Li Po un encantador y florido detective que tenía a flor de labios una cita de Confucio y como decía la canción de una linda cubana se enamoró y en La Habana se quedó entre nosotros el antioquenio Emilio Franco se inventó a John Fu un héroe radiofónico que no sobrevivió a su autor pero Fu Manchu a diferencia de tanto genio criminal tenía ambiciones políticas quería restablecer la grandeza de China y abatir el orgullo británico gracias a tretas como tratar de enloquecer al primer ministro inglés para eso puso a miles de ratas con campanillas diminutas atadas a sus patas en el castillo de recreo del gobernante este último al final no sabía si eran espíritus cosa que iba en contra de su sentido común o si era que se estaba enloqueciendo más adelante el maléfico doctor casi gana las elecciones presidenciales de los Estados Unidos colocando a un testaferro suyo menos mal que la policía patriota se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y con un chocorazo le dio el triunfo al contendor luego el genio chino se encontró con Stalin y le relató que había hablado con Pedro el Grande porque nuestro chino tenía pretensiones de ser inmortal como Germán había leído todo también sabía sobre la vida y muerte de Sachs Romer el autor me contó que este después de terminar de escribir salía a la ventana y hacía varios tiros al aire para que pudieran entrar a la casa su esposa e hijos la conversación iba para largo pero ya estaba bueno de chinos y Germán empezó a leerme los sonetos de Quevedo cuando iba por el número 25 bóstese para qué fue eso Germán lo sintió como una ofensa me despedí pues eso sí con las novelas de Fumanshu bajo el brazo ahora con esta lectura he asociado por esas arbitrariedades de la memoria al escritor fallecido con este personaje de novela ya casi olvidado del todo en cambio Faulkner con ocasión de la reciente muerte de John O'Leary un hombre amable y demócrata integral he recordado una fotografía vista en alguna parte de una reunión de Clinton y García Márquez la reunión era en la finca campestre de William Styron el autor de la decisión de Sofí si mal no recuerdo la foto no la tengo a la vista estaban Bill Clinton tal vez Hillary Carlos Fuentes García Márquez el anfitrión su mujer una mona narizona Patricia Cepeda que era la intérprete y su esposo John O'Leary que fue discípulo de Clinton la prensa al cubrir el encuentro contó que en un momento dado Clinton Fuentes y García Márquez hablaron de literatura y el expresidente norteamericano les confesó que su novela preferida era Absalón Absalón de William Faulkner el cable comentó además como los dos escritores se miraron diciéndose aprobado en literatura porque esta novela es de las más difíciles del autor durante toda la lectura que hice de la fotografía en mi mente me estuve diciendo que aunque Faulkner fue la presencia que estuvo aleteando en esa reunión él vivo jamás hubiera estado presente allí todavía se recuerda la vez en que este escritor rechazó la invitación para ir a un banquete en la Casa Blanca promovido por Jacqueline Kennedy Faulkner alegó que era un viaje demasiado largo para ir a un almuerzo cuando recibió el Nobel de Literatura se refugió en un patio mientras la prensa rondaba alrededor los que intentaron acercarse fueron derrotados por el frío no le gustaban las tertulias literarias le gustaba el dinero para tomar whisky vestir bien y jugar a los caballos se gastaba muy rápido lo que ganaba luego vivía a crédito una temporada hasta que llegaba un nuevo cheque cuando era un joven periodista y conocido como Gavito García Márquez alguna vez exponía en voz alta sus dudas sobre los criterios del norteamericano Ramón Viñez que lo escuchaba con paternal paciencia le dijo al final de la perorata esas respuestas solo te las podría dar el mismo Faulkner pero descuida que si él estuviera en Barranquilla estaría sentado entre nosotros posiblemente sí pero hay una gran diferencia entre el comportamiento frente al poder del autor norteamericano y el de los escritores latinoamericanos es cuestión de leerse un poco a Tocqueville en la democracia en América donde este francés entremezcla reflexiones agudas con relatos candorosos en la obra nos da una descripción del letrado de entonces intelectual ahora como alguien preocupado por la comunidad a este en la América del Norte de entonces le interesaba el gobernante en cuanto debía ser un funcionario eficaz por el contrario el intelectual latinoamericano se deslumbraba entonces y también ahora con el poder con frecuencia está opuesto a él pero también muchas veces son los intelectuales quienes articulan el poder sin faltar el áulico ya algunas veces contadas eso sí es él quien tiene el poder recuérdese al doctor Francia el protervo dictador del Paraguay recreado por Augusto Roa Bastos en Yo el Supremo Tocqueville no estuvo por aquí así es que nos quedamos sin saber qué opinaría no sé a quién le comenté que salvo Erasmo de Rotterdam y Voltaire quienes también alternaron con todos los poderosos de su época no hay otro caso parecido al de García Márquez y su relación con el poder todos estos recuerdos se me han venido atropellados con la evocación de la fotografía pero hay uno que predominó es el recuerdo de Carlos J. María con quien alguna vez después de estar hablando de los escritores y el poder él miraba a los escritores como unos resistentes por definición se fue a su biblioteca y después de desechar algunos libros le quitó el polvo a uno de ellos y me lo entregó en silencio era una biografía de Focke finalmente en este homenaje a Ramón Jan Baca en el texto Mi Caribe Notas para una improbable autobiografía presenta algunas de sus lecturas iniciales e influencias intelectuales siempre me ha asombrado como al combinar 24 sonidos algunos signos de puntuación y soñar se puede construir un mundo o sea una novela sin embargo a diferencia de muchos de mis colegas que tuvieron el mentor que les indicó el camino de las buenas lecturas el mío estuvo sembrado de extravíos en mi infancia en una quinta frente al mar donde vivía con unas tías victorianas no había sino una vitrina con algunos libros de la condesa de Segur de Rafael Pérez y Pérez Concha Espina y otros de los que solo recuerdo la lectura de El Pequeño Lord el esplendor de la novela rosa como se ve sin embargo en una gaveta de una cómoda encontré la Atlántida con una diosa reina legendaria en la mitad del desierto y también ella una inmortal que al preguntarle por qué estaban tan desgastadas las escaleras de su palacio contestó de tanto subirlas y bajarlas en los últimos mil años después después de terminado el libro no pude dormir pensando en la muerte de Ayesha al entrar por segunda vez en el fuego de la vida y ser reducida a cenizas había tentado a la eternidad y fue castigada este mundo con películas de Shirley Temple y con un retrato de la reina Astrid de Bélgica en la sala afortunadamente era contrapesado por los dramones mexicanos que veía en el gallinero del Rex al que llegaba por las noches escapándome por el techo luego pasé al seminario de Santa Marta en donde las novelas edificantes del padre Coloma y las biografías de los santos y mártires me acompañaron durante largos cuatro años solamente pude oponerles la lectura clandestina de libros de capa y espada y los de la colección galante aquellos que en su contratapa decían si usted busca aquí pornografía no la encontrará solo publicamos obras de un moderado erotismo pícaras y salaces un buen regalo fue el diccionario filosófico de Voltaire dado por un tío descreído y anticlerical la oveja negra libro que aún conservo y que fue mi vacuna frente a los fundamentalismos tal vez un escepticismo saludable también se lo debo a su lectura si alguna vez quisiera escribir una autobiografía literaria me referiría a cómo mi bachillerato estuvo lleno de prosa memorizada de Marco Fidel Suárez me tocó aprender textos marmóreos que el autor había pulido durante 20 años aprendí poemas patrióticos de Miguel Antonio Caro y se nos impuso el juicio de ser la gramática la reina en el campo de las letras con el advenimiento del frente nacional las cosas mejoraron pero lentamente en el Medellín de entonces donde cursaba mis estudios universitarios leí Sexus de Henry Miller traducción hecha por Alberto Upegui Benítez lo que le ocasionó la persecución de las autoridades que sacaron los ejemplares de los estantes de las librerías para decomisarlos o sea que mi bachillerato y mis primeros años universitarios los pasé en un humanismo de sacristía nos tocó a los de mi generación ponernos a grandes zancadas en la hora del mundo en algún momento leíamos atropelladamente a Sartre y a Camille en la náusea y el extranjero a Henry Miller que había escrito en el París de los 30 un trópico de Capricornio en el Medellín de principios de los 60 lo leíamos como una revelación al mismo tiempo leíamos a Jacques Kerouac en el camino y el arcángel negro y todo lo que nos llegaba de los bitnicks norteamericanos el aullido de Allen Ginsberg lo conocimos vagamente en traducciones de apartes pero lo hicimos un himno nuestro a principios de la década había periódicos que ponían con el mismo tipo de letra y en la misma forma destacada los titulares solemne consagración de la virgen de Chiquinquirá ayer en Envigado y Gagarín primer hombre en el espacio al final de ella hacíamos eco a la consigna que gritaban los manifestantes en el París del 68 la imaginación al poder mis primeros intentos literarios son sin duda las cartas que desde Medellín enviaba a mis tías para que me aumentaran la asignación mensual en la mayoría de los casos no dieron resultado terminé derecho en la Universidad Libre de Bogotá y cuando estuve de juez promiscuo municipal en Fonseca la Guajira tuve mucho tiempo para leer pude terminar La guerra y la paz a la búsqueda del tiempo perdido y la tumba sin sosiego entre otros libros era insólito leer el otoño de la edad media y pensar en catedrales bóticas a 40 grados bajo la sombra mientras por la carretera vecina y con estruendo pasaban los camiones llenos de contrabando al regresar a la capital e intentar graduarme ingresé a Alincora al principio fui abogado de baldíos en el Catatumbo y después en los llanos orientales leí mucha poesía descansar en lo inseguro es estar en el mismo ser de la alegría decía Emily Dickinson en algún momento alguien me recomendó para que fuera trasladado a Bogotá a la sección de publicaciones tenía que escribir sobre los búfalos de agua los dromedarios que se importarían para la guajira y los cultivos de Ipecacuana en Manatí tenía como jefe a una señora máster en periodismo agrícola de la Universidad de Michigan allí ella había aprendido que uno tenía que emplear mil palabras que eran la terminología básica campesina si uno tenía mil y una palabras ya era un lenguaje complejo como según parecía mi vocabulario era de dos mil palabras debí retirarme porque no tenía ni motivación agrícola ni redacción simplificada regresé a la costa y me inicié en el periodismo escribiendo columnas culturales para periódicos primero en Santa Marta después en Barranquilla en mi fugaz paso por una secretaría de la gobernación lo único que recuerdo es que al ser comisionado para coronar a una reina del Magdalena no empleé el tradicional y largo poema de alabanzas a su belleza sino que dije Josefina en esta época de guitarras electrónicas y minifaldas se imponen los minidiscursos te declaro la mujer más bella del Magdalena total 59 segundos hoy en literatura para oír una despedida homenaje al escritor colombiano Ramón y la vaca y la vaca ¡Gracias!